Dime, ¿cómo quieres borrarme? Vas a hacerlo por partes día a día O directo a sangre fría Ven y dime si es normal para ti Escaparte mientras yo sigo dormida Si es tu parte preferida Yo también vi que el futuro nuestro es negro Y no está del todo lejos Pero hey, te estás adelantando Te rindes de antemano